¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Glomé y te saludo desde Cupra Corner Puerto Aéreo. En esta ocasión te voy a mostrar el Cupra Ateca 2022, porque ya nos están llegando. Así que, adelante. Cupra Ateca 2022 Cupra Ateca 2022 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Glomé y te saludo desde Cupra Corner Puerto Aéreo. En esta ocasión te quiero mostrar de manera rápida y comunicarte que ya se regularizó la llegada de vehículos, sobre todo Cupra. Aquí tengo enfrente de mí un Cupra Ateca 2022 y al lado un Formentor BZ, como en algún video interior ya lo he mostrado. Esta unidad, como bien saben, es 2 litros turbo, 300 caballos, tracción integral a las 4 ruedas, suspensión adaptativa, son los de disco en las 4 ruedas, con unos impresionantes calipers, ventilados traseros y ventilados también delanteros. Transmisión DSG, luces LED que lo pueden observar, faros de niebla LED. Les decía que suspensión adaptable o adaptativa de acuerdo al modo de manejo. Según el modo de manejo va a ser más suave o más rígida tu suspensión y esto es para mayor seguridad, mayor emoción en el manejo. Como ven, me están llegando, ya me están empezando a llegar, les dejo mi WhatsApp por si la quieres cotizar y reservar, 55-49-81-36-32. Vale, esta trae bits audio, bolsas de aire frontales, laterales, de cortina, además de una bolsa de aire de rodilla. Estos asientos son de alcántara, también hay opción a que lleguen asientos en piel calefactables con memorias. Vale, cuadro de instrumentos digital, un infotainment de 8 pulgadas, aquí lo tenemos por acá, cargador 1 por inducción, climatronic de dos zonas, obviamente cámara de reversa, sensor de punto ciego, que ese nos va a indicar una luz ámbar en este indicador, este va a prender. Y bueno, tengo ahí unos videos que les voy a dejar el link para que puedas conocer a detalle. Este simplemente para darles a conocer que aquí nos están llegando. Este es un Cupra Teca 2022. Vale, les repito mi WhatsApp, 55-49-81-36-32. Yo estoy en la Ciudad de México, en SEAT Puerto Aéreo y Cupra Corner Puerto Aéreo. Estamos muy cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en esta vía primaria que es el Gurevar Puerto Aéreo, precisamente. Y pues bueno, sigo a sus héroes, se los quiero mostrar. La verdad que se ve muy, muy bien en color blanco, en color muy, muy fresco, es muy el estilo de Cupra, como pueden observar. Ahí los rines, tipo Cooper o el diseño Cooper. En color bronce, que hace muy buena combinación ahí con el espejo gris, ese embellecedor en color también gris. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Cualquier duda que tengan, con gusto te envío la información, te explico algún detalle del equipamiento. Bueno, dale like, gracias por seguirme, bye bye.